Capítulo 7. La Psicología Cognitiva del Aprendizaje Para defenderse, había aprendido de memoria verdaderas flotas de palabras y baterías de respuestas. Tenía que estar dispuesto a decir y a hacer cualquier cosa que pudiera sobrevenir. Si primero tenía que entenderlo, menudo pesadez. Si las preguntas seguían siendo para él solo una especie de señal y matraqueaba sin vacilear lo que le pedían. Como una cotorra, no había nada que objetar. La respuesta pasaba. Lo había conseguido. Un barco, definido por los límites del mar, se podía aprender. Sten Adolney. El descubrimiento de la lentitud. Mucha gente cree que escribir consiste en colocar una palabra detrás de otra. Desde esta concepción, las palabras permanecerían en la caja de herramientas hasta ser seleccionadas por el escritor con el gesto de cálculo con que el aficionado al bricolage separa un tornillo de otro. En parte es eso, sí. Con la diferencia de que las palabras son activas, de manera que tienden a colocarse por su cuenta. Si uno va, por ejemplo, al cajón de los sustantivos y coge la palabra noche, inmediatamente aparecerá a su lado el adjetivo oscura. Hay, pues, que tener las tijeras a mano para apodar los sustantivos, a los que le salen más ramas de las necesarias. Así que escribir no solo consiste en decir lo que uno quiere decir, sino en evitar que el lenguaje diga lo que le da la gana. Finalmente, situados en la posición de negociar, se puede cargar el acento en lo que uno quiere decir o en lo que le apetece contar con las palabras. Esta última es la opción que algunos identifican con la sabiduría y tal vez tengan razón. Desde luego, es mucho más relajante levantarse de la cama pensando vamos a ver qué quieren decir hoy las palabras, o la realidad, que meterse en la ducha con la idea de que uno tiene toda la responsabilidad de lo que sucede dentro de la cuartilla o en la calle. Juanjo Semillas, Palabras, Cuerpo y Prótesis. La integración de diferentes procesos de aprendizaje en un sistema complejo. Acabamos de ver que el aprendizaje desempeña una función muy importante en el buen engranaje de nuestros procesos cognitivos al facilitar una amplificación de nuestra capacidad funcional de memoria de trabajo y, por tanto, de procesamiento. De hecho, todos los procesos cognitivos, como se verá con más detalle en el próximo capítulo, constituyen un sistema en interacción, en el que la función dinámica y adaptativa del aprendizaje hace posible la modificación funcional, sino estructural, del resto de los procesos. Estas funciones adaptativas que hacen de nuestra mente un sistema tan potente se alcanzan, como vimos al final del capítulo 3, a través de la integración de dos sistemas de aprendizaje complementarios. Un primer sistema de aprendizaje asociativo, basado esencialmente en proceso de aprendizaje implícito, compartido con otras muchas especies animales y, por tanto, filogenéticamente muy antiguo, y un segundo sistema de aprendizaje constructivo o por reestructuración, específicamente humano, y, por tanto, más reciente filogenéticamente, y que hace posibles las formas más complejas del aprendizaje explícito, que, de acuerdo con los principios de restricción y reorganización jerárquica, se articulan sobre los procesos más simples de aprendizaje implícito. Esta distinción entre dos formas de aprendizaje, una más repetitiva o mecánica, y otra más reflexiva o consciente, está presente en múltiples posiciones teóricas. Resumidas en Pozo, 1989, Desde la distinción entre el pensamiento reproductivo y productivo en la Gestalt, por Heimer, 1945, en el capítulo 4, página 168, vimos un ejemplo de ello, o la distinción entre procesos inductivos y deductivos en la formación de conceptos hechas por Vygotsky, 1934, a la contraposición entre el pensaje repetitivo y significativo en Ausubel, Novak y Hannesen, 1978, o los aún más recientes desarrollos de la psicología de la instrucción, que diferencian los cambios acumulativos en el aprendizaje y los procesos de reorganización del conocimiento, Brantford, et al. 2000, Gagne y Glaser, 1987, Pozo, 1989, Bosnia Udu y Brewer, 1987. La tabla 3.2, página 128, contraponía ambos enfoques desde el aprendizaje, pero señalando ya entonces que deben entenderse como subsistemas de una estructura común y más compleja, una mente y un cuerpo en los que los niveles superiores integran a los primitivos, pero a su vez se apoyan en ellos, ya que, como vimos en el capítulo 3, estos suelen funcionar con menos costo y de modo más eficiente en condiciones adversas, por ejemplo, escasez de recursos cognitivos, ausencia de motivación, escasos conocimientos previos con los que relacionar el nuevo material, etc. al ser menos vulnerables y dependientes del propio control del aprendiz. El funcionamiento del aprendizaje explícito, específicamente humano, se apoya, por tanto, en estos sistemas más antiguos de naturaleza asociativa, por lo que debemos, por tanto, comenzar nuestro recorrido a través de los procesos de aprendizaje. Aprendizaje asociativo Esta forma ancestral de aprender, que, según vimos en los capítulos 1 y 3, en su función original de aprendizaje implícito, nos emparenta entrañablemente no solo con todos los mamíferos, sino también con otros vertebrados e incluso invertebrados. Alcanza, sin embargo, en la especie humana nuevas posibilidades, ya que nuestra capacidad computacional es considerablemente superior a la de cualquier otra especie, lo que nos permite establecer muchas más conexiones o asociaciones entre informaciones, conductas o sucesos. Así como una máquina que juega al ajedrez es capaz de computar miles, sino millones de jugadas más que la mente humana por segundo, nosotros podemos computar mucha más información que el resto de los organismos. Según el cálculo que hace Spitzer 2002, basado en las fibras de entrada y salida del cerebro, la cantidad de información que recibe nuestro cerebro es de casi 100 megabytes por segundo, mientras que emitimos, en forma de respuesta, unas 50 megabytes por segundo. Así que tenemos un cerebro ADCL con una conexión de banda ancha. Si lo comparamos con los ordenadores al uso, pero si pensamos en la cantidad de cambios energéticos que se producen simultáneamente en nuestro ambiente, solo podemos convertir una pequeña parte de la información que reduce nuestra entropía cognitiva, pero es una potencia muy superior a la de otras especies. Y recordemos, se trata de un cerebro en buena medida ensimismado, que dedica muchos recursos no solo a procesar el mundo exterior, sino especializado en procesarse a sí mismo en forma de procesos cognitivos explícitos. Pero a diferencia de lo que les pasa a las máquinas que juegan al ajedrez, que carecen de criterio para dar sentido a esa fuerza bruta, a pesar de lo cual ganan al 99.99% de las personas que se enfrentan a ellas, nosotros podemos gobernar y controlar mejor nuestra capacidad asociativa, aunque, como veremos, no siempre, o si se quiere, a tiempo parcial, porque el control cognitivo consciente tiene un gran costo a través de procesos de aprendizaje constructivo. Por último, no debemos olvidar que nuestro aprendizaje se produce siempre en el marco de una cultura que no solo fija las demandas, como vimos en el capítulo 2, sino que nos proporciona instrumentos y prótesis adecuadas para incrementar las posibilidades de aprendizaje. Estas tres ventajas, nuestra mayor capacidad de cómputo, la reorganización a través de procesos constructivos y la mediación cultural en nuestro aprendizaje, hace que nuestra capacidad asociativa obtenga resultados impensables en otras especies, como la formación de teorías implícitas a través de detección de irregularidades en el ambiente, la condensación de la información en forma de chunks o la automatización de los conocimientos, la adquisición de regularidades, el aprendizaje de teorías implícitas. Un primer proceso asociativo está dirigido a extraer regularidades del entorno, estableciendo secuencias predictivas de sucesos y conductas que nos permiten vivir en un mundo más predecible y controlado. Como parte de nuestro equipo cognitivo de serie disponemos de una sofisticada calculadora implícita que nos permite computar o variaciones en el ambiente con bastante precisión, detectando no solo que sucesos tienden a acontecer juntos cada vez que toma una aspirina el dolor de cabeza se desvanece, sino también que hechos no suceden juntos, tal vez si tuviera paciencia comprobaría que también se desvanece el dolor sin aspirina. De hecho, el aprendizaje asociativo de regularidades se basa en detectar no solo co-variaciones simples, dos hechos que ocurren juntos, como suponían las primeras teorías del aprendizaje animal, como la de Pavlov 1987, basada en la idea simple de la contiguidad, sino relaciones probabilísticas en todo el espacio de contingencia entre esos dos hechos. Rescorla 1080, también Aguado 1989, Dickinson 1080, Mowry y Klen 2001, Percy Boston 2001. Hay una relación de contingencia entre dos hechos cuando la probabilidad de que ocurran juntos es mayor que la de que ocurran por separado. No siempre que el niño llora, la madre le atiende, pero la probabilidad de que le atienda es mayor cuando llora, así que aprende a llorar. No siempre que se forman esas nubes panzudas llueve, pero suele hacerlo, así que cogeré el paraguas. Detectar contingencias y no solo covariaciones requiere un sofisticado sistema de cómputo con un alto valor adaptativo, ya que nos permite anticipar los hechos más probables a partir de un antecedente y obtener ciertas consecuencias probables mediante nuestra conducta. Es un mecanismo asociativo implícito del que no tenemos conciencia y que no usamos deliberadamente. De hecho, buena parte de aprendices de estadística que detectan con facilidad las regularidades que se producen en su ambiente, por lo que sabemos la mayoría de ellos no llegan a entender la noción de correlación ni el espacio de contingencias, Cobb, McLean y Gravemeyer 2003, Hogarth 2001, Wasport y Chatter 2007, Pérez Echeverría 1990, ya que ese aprendizaje se basa en procesos constructivos y no en simples mecanismos asociativos. Sin embargo, aunque nuestra detección de contingencias y la de otros animales parientes nuestros que comparten los mismos mecanismos de aprendizaje es bastante precisa, tampoco es exacta. De mismo modo que no tenemos incorporado un reloj digital para medir el paso del tiempo, sino relojes analógicos que estiman el tiempo transcurrido por los cambios que produce en nuestro cuerpo, véase en el capítulo 2, tampoco tenemos incorporada una calculadora, sino, según vimos en ese mismo capítulo, página 87, dispositivos para estimar cantidades, incluida la probabilidad de ocurrencia de ciertos sucesos, lo que requiere una memoria asociativa bastante potente que registre que sucesos tienden a ocurrir con otros, qué sucedió inmediatamente antes, qué consecuencias tuvo. esa memoria asociativa en general tiende a sobrevalorar los casos positivos de co-ocurrencia frente a los negativos, ausencia de uno o ambos hechos, una tendencia general en el funcionamiento intelectual humano, desde estas tareas de aprendizaje asociativo al razonamiento humano más complejo, Johnson-Leyer 2006. Pero, además, procesamos esas contingencias en función de nuestras expectativas previas, producto de nuestros aprendizajes anteriores almacenados en la memoria asociativa en forma esencialmente de representaciones implícitas. Por ejemplo, si presentamos a grupos de fumadores y no fumadores datos sobre la contingencia entre el tabetismo y las enfermedades respiratorias, posiblemente encontraríamos que el aprendizaje y el recuerdo de esos datos está acercado por las expectativas previas. Los fumadores tenderán a infravalorar las consecuencias nocivas del tabaco en comparación con los no fumadores. Pérez Echeverría 1990. Aunque nuestros mecanismos asociativos detecten con una cierta precisión los cambios ambientales, son interpretados a través de representaciones previas que sesgan nuestras estimaciones y cómputos. Recordemos que nuestro sistema de aprendizaje causal arbitrario, por usar los términos de PREMAC 1985, que recogíamos en la tabla 3.1, página 131, dedicado a computar esas contingencias entre eventos, está subordinado o restringido en su funcionamiento por un sistema de aprendizaje específico, guiado por predisposiciones específicas o si se prefiere por representaciones encarnadas que sesgan el procesamiento de esas contingencias. En el capítulo 9, al ocuparme de las teorías implícitas, presentaré algunos ejemplos de esta interacción entre asociación y construcción en el aprendizaje de regularidades y de cómo los resultados de ese aprendizaje distorsionan o sesgan la realidad percibida, en contra el principio de correspondencia en que se basa el aprendizaje asociativo. Pero en las situaciones de aprendizaje no hay solo secuencias predictivas y de control entre dos hechos, sino que en cada instante se nos presenta una enorme cantidad de objetos, sucesos, cambios energéticos, de los que tenemos que extraer regularidades, es decir, información, que recordemos es lo contrario del azar o la aleatoriedad de los sucesos. Estamos siempre sometidos a una avalancha de información potencial y más aún en el mundo actual en el que tú no buscas la información, es ella o más bien quienes la dirigen la que te busca a ti. A pesar de las limitaciones de nuestros sistemas de memoria que vimos en el capítulo anterior, tenemos la capacidad de cómputo suficiente para, en palabras de Roche, 1978, detectar la estructura correlacional del mundo más allá de ciertas cadenas simples de sucesos por medio de mecanismos implícitos de aprendizaje asociativo. LeWiki, 1986, Pozo et al, 2006b, Pozo y Gómez, Crespo, 1998, Pozo et al, 1991, Reverb, 1993. Aprendemos a asociar los atributos de esos objetos o sucesos que tienden a ocurrir junto con una mayor probabilidad y de modo más redundante, elaborando ciertas categorías naturales o conceptos probabilísticos como los casi siempre barbudos hermanos Smith de la figura 4.1 en la página 161. Nuestra categoría de pez se basa en aquellos rasgos que, con más probabilidad, tienden a covarear juntos, por lo que tiende a incluir a los delfines y a las ballenas. Nuestra categoría de alumno listo pero poco trabajador se basa también en una configuración o constelación de rasgos probables que hemos aprendido inductivamente detectando regularidades en los aprendices sin que tal vez nos hayamos parado nunca a reflexionar sobre el significado de esas categorías. Estas categorías y las teorías implícitas a las que dan lugar racimos de rasgos que tienden a ocurrir juntos y que se procesan como veremos en el capítulo 9 bajo la restricción de ciertos supuestos o creencias implícitas que nuestro cuerpo impone en forma de representaciones encarnadas conducen a sesgos o distorsiones en el conocimiento pero son muy eficaces ya que permiten obtener la mayor cantidad de información posible con el mínimo costo cognitivo por lo que siguen siendo un instrumento muy eficaz para los aprendices de todas las edades con el fin de organizar o reducir la complejidad cognitiva de su entorno inmediato. Cuando un aprendiz se encuentre con una situación sorprendente relativamente nueva por ejemplo un objeto que no cae cuando debería hacerlo el coche que no arranca el figurífico que no enfría un dolor de cabeza inesperado una lubina demasiado osalada es decir una situación que produce una incertidumbre que es necesario reducir según el concepto de información que manejamos ya desde el capítulo 1 intentará asimilar esa situación a sus aprendizajes anteriores a sus categorías o teorías implícitas mediante una búsqueda de elementos de información asociados a ese efecto sorprendente que puedan actuar como causas de él Pozo 1987 el origen de estas búsquedas es siempre un problema según la distinción entre el ejercicio y problema que establece en el capítulo 4 cuando esto sucede cuando un objeto no se comporta como esperamos cuando sucede ese imprevisto que viola nuestras expectativas o no se ajusta a nuestras representaciones implícitas en lugar de realizar un análisis explícito sistemático y riguroso de posibles variables como haríamos si estuviéramos haciendo una investigación científica recurrimos de modo implícito hacia estas reglas simplificadoras heurísticas que reducen el espacio de búsqueda mediante un atajo cómodo y nos facilite una solución aproximada estas reglas de aprendizaje asociativo recogidas en la tabla 7.1 serían las siguientes Pozo 1987 2003 Pozo y Gómez Crespo 1998 2002 A la semejanza entre causa y efecto o entre la realidad que observamos y el modelo que la explicaría si hace calor nos quitamos ropa ya que la ropa da calor si me duele el estómago será algo que he comido pero tal vez no lo sea en general los riesgos más observables de la situación afectan más a nuestro aprendizaje implícito que los menos visibles de acuerdo con la lógica de las representaciones encarnadas concebimos más fácilmente lo que podemos percibir y generamos modelos isomorfos con nuestra percepción El modelo debe parecerse la realidad que percibimos si el agua es húmeda las partículas de agua también serán húmedas si un sólido está visiblemente quieto las partículas que lo componen también estarán inmóviles si una planta transpira será que está sudando B la contiguidad espacial si no el contacto físico te causa defecto si vimos un ruido en la parte trasera del coche buscaremos razonablemente allí la causa pero también podemos creer como muchos aprendices que las bombillas más cercanas a la pila en un circuito en serie lucirán con más intensidad o que la contaminación solo afecta a las ciudades ya que en el campo se respira aire puro con lo que malamente entenderemos eso del agujero en la capa de ozono la gente está convencida de que las enfermedades se contagien por cualquier contacto físico e incluso la gente rechaza comprar productos que en las estanterías de los supermercados están cerca de otros productos asociados a la suciedad por limpios que estén unos y otros por ejemplo se venden menos los productos alimenticios apelados cerca de los pañales infantiles o del papel higiénico incluso cuando los productos sucios están presentados en envases transparentes se venden menos que cuando son opacos c la continuidad temporal entre la causa y el efecto si nos duele la cabeza o el estómago se deberá a lo último que hayamos hecho o comido si alguien se muestra enfadado con nosotros buscaremos algún hecho reciente en el que le hayamos molestado si se nos seca como no el bonsai será que la semana pasada hizo calor aunque tal vez llevemos dos años sin abonarlo en biología o geología se suelen aceptar intuitivamente aquellas explicaciones catastrofistas lamarquianas creacionistas que requieren tiempos más cortos si las causas no te avisan el espacio menos aún el tiempo su dimensión fraternal d la covariación cualitativa entre causa y efecto las variables relevantes serán aquellas que covaríen con el efecto si cada vez que tengo fiebre y dolor de cabeza tomo un antibiótico por más que me digan los médicos creeré que los antibióticos curan la gripe ya que nunca haré la experiencia científica de controlar esa variable para ver qué sucede si en cambio el médico me receta un antibiótico que debo seguir tomando una semana en cuanto cesa la fiebre y el dolor dejo de tomarlo porque si no hay santo más no hay enfermedad muchas ideas supersticiosas se basan también en esta regla igual que muchos rituales extravagantes que adquirimos cuando aprendemos a manejar aparatos le damos a cuatro teclas para conseguir que salga el teletexto en la pantalla cuando en realidad bastaba con una de ellas llevamos una estampita de la virgen de las angustias al examen por si da suerte cuando se incremente la causa debe aumentar proporcionalmente el efecto y viceversa si tenemos una cazuela con agua hirviendo y aumentamos la intensidad del fuego la mayor parte de la gente cree que aumenta la temperatura del agua igualmente para calentar más rápidamente la casa suele subirse al máximo la temperatura en el termostato mucha gente cree que la velocidad de caída de los objetos aumenta con el peso ya que los objetos todo el mundo lo sabe caen por su propio peso estas reglas son como sin duda aparecerá el lector una síntesis de algunas de las leyes de la asociación postuladas por la tradición empirista del aprendizaje capítulo 3 sirven no solo para buscar antecedentes causales en situaciones nuevas o problemáticas sino también como reglas de activación o conexión entre esos conocimientos en nuestra memoria permanente de acuerdo con la lógica de las redes neuronales cuando algún elemento de información contrañido en la memoria fuera activado tendería a propagar esa activación a otros elementos de información conectados con él por semejanza contiguidad o covariación en lugar de agotar todas las posibles conexiones se activan solo las más probables estableciendo los rasgos prototípicos de la teoría implícita en un dominio dado las teorías implícitas serían como redes ocultas que sustracerían a los modelos que utilizamos para interpretar el mundo a las representaciones que activamos y de las que podemos llegar a tomar conciencia así nuestra teoría implícita sobre el movimiento de los objetos genera representaciones que equipan fuerza y movimiento pozo 1087 pozo y carretero 1092 porque muchos aprendizajes anteriores hemos observado los efectos de ejercer una fuerza sobre el movimiento de los objetos nuestras representaciones intuitivas de la naturaleza de la materia atribuyen a las partículas las propiedades del mundo macroscópico observable que están asociadas en nuestra teoría implícita a los cambios observados en la materia en forma de disolución combustión condensación o evaporación Gómez Crespo y Pozo 2006 Pozo y Gómez Crespo 1998 Tabla 7.1 Algunos ejemplos de la utilización de las reglas de aprendizaje asociativo en la detección implícita de regularidades adaptada de Pozo y Gómez Crespo 1998 Regla Semejanza Ejemplos Si hace calor nos quitamos la ropa ya que la ropa da calor El fenotipo es un reflejo del genotipo Si me duele el estómago será algo que he comido Si el agua es húmeda las partículas de agua también serán húmedas Si un sólido está visiblemente quieto las partículas que lo componen también estarán inmóviles Regla Contigüidad espacial Ejemplos La bombilla más cercana a la pila en un circuito en serie lucirán con más intensidad que las más alejadas El agua condensada en las paredes de un vaso es agua que se filtra a través de las paredes La contaminación solo afecta a las ciudades ya que en el campo se respira aire puro Regla Contigüidad temporal Ejemplos Si nos duele la cabeza o el estómago se deberá a lo último que hayamos hecho o comido La forma de las montañas se debe a la erosión y no a los movimientos geológicos Si se nos seca el bonsai será que la semana pasada hizo calor aunque tal vez llevemos dos años sin abonarlo Regla Covariación cualitativa o cuantitativa Ejemplos Si cuando tengo fiebre y dolor de cabeza tomo un antibiótico y me curo por más que digan los médicos creeré que los antibióticos curan la gripe Para calentar más rápidamente la casa suele subirse al máximo la temperatura en el termostato Se asume que cuanta más velocidad lleva un cuerpo mayor es la fuerza adquirida Se asume que la velocidad de caída de los objetos aumenta con el peso Aunque no son muy científicas esas categorías o teorías implícitas cuyo aprendizaje se analiza en mayor detalle en el capítulo 9 nos resultan muy útiles Tienen una función esencial en nuestro funcionamiento cognitivo ya que restringen o limitan los sucesos u objetos los cambios energéticos que debemos procesar focalizando o si se quiere sesgando nuestro procesamiento de información Pozo 2003 Pozo y Gómez Crespo 1998 Pozo et al 2006b Rodrigo Rodríguez y Marrero 1993 Las teorías implícitas organizan nuestra percepción y nuestra acción en el mundo distorsionando nuestras presentaciones y desviándonos del principio de correspondencia Recuerda el lector si ya lo ha olvidado el simple ejercicio que hizo en el capítulo 3 a partir de la figura 3.3 de la página 133 que mostraba que nuestra teoría implícita sobre el movimiento de los objetos no suele ser una copia de la realidad sino más bien al revés los movimientos que percibimos son el reflejo de nuestras representaciones De esta forma gracias a las teorías implícitas optimizamos nuestros recursos cognitivos no sólo porque buena parte de ese procesamiento es implícito o no consciente y por tanto menos costoso en términos energéticos para nuestro cerebro sino también porque reducen la cantidad de información que debe procesarse al restringirla sólo a aquella asociada a nuestras teorías implícitas aunque también como veremos en ocasiones pagamos un alto coste por ello ya que de acuerdo con su naturaleza implícita y por tanto automática no podemos controlar la reactivación de nuestras representaciones implícitas en ciertas ocasiones esto dificultará la adquisición de conocimientos incompatibles con ellas por lo que el llamado proceso de cambio perceptual resultará en contrapartida con la economía cognitiva de las teorías implícitas muy difícil y costoso tanto en términos personales como sociales o si se quiere instruccionales véase en el capítulo 11 pero ahora estamos viendo la funcionalidad de los procesos que nos permiten detectar estas regularidades complejas en el mundo vinculados también a otras formas de optimizar nuestros limitados recursos cognitivos que incluyen otros procesos de aprendizaje asociativo como la condensación de la información a la que nos dirigimos ahora o la automatización del conocimiento la condensación de la información tal como señalé en el capítulo anterior la capacidad limitada de la memoria de trabajo en torno a siete elementos independientes en los adultos normales cuando la tarea impide recurrir a representaciones previas que amplifiquen esa capacidad restringe la información que puede ser atendida y en consecuencia aprendida un mecanismo de aprendizaje asociativo para incrementar esa capacidad es condensar o fundir aquellos elementos de información que tienden a producirse juntos en forma de chunks que en inglés viene a significar trozo o pistas de información que se recuperan como una única representación para hacer la tarea de la figura 6.2 en la página 233 o para aprenderse un número de teléfono en vez de aprender por separado cada cifra 3 1 5 2 8 1 4 se pueden agrupar o condensar entre trozos de información o chunks 615 2814 de forma que aunque el número de cifras que tenemos que recordar es el mismo la cantidad de información se reduce a 3 unidades o piezas con lo que la tarea se facilita lo relevante para la capacidad de memoria de trabajo no es la cantidad de información sino el número de elementos independientes es decir arbitrarios o juxtapuestos que deben procesarse simónica plan 1089 cuando varios elementos se condensan en uno solo consumen los recursos correspondientes a un elemento recuérdese una familia que va a comprar junta es para nuestra memoria un cliente haciendo una sola demanda el mecanismo mediante el que se condensa la información es la repetición o el repaso cuando se nos presenta repetidamente sucesos u objetos con una misma estructura correlacional por volver al término de Roche 1978 esos distintos rasgos se condensan de modo implícito por su coocurrencia contingente en una misma representación nuestro prototipo de un perro o de un alumno vago pero cuando hablamos del proceso de condensación solemos pensar más bien en un mecanismo de aprendizaje explícito que utilizamos para recordar listas de datos no organizados se caracteriza porque su recuperación como un todo tiene que adoptar para ser eficaz una organización idéntica a la del contexto de aprendizaje debemos repasar esas listas tal como debemos recuperarlas no conviene por ejemplo aprenderse el número de teléfono o la tabla periódica en orden inverso es como debemos recuperarlos luego recordamos esas letanías tal como las aprendimos si un camarero nos canta la carta que se ha aprendido como un mensaje condensado y le pedimos que nos repita algún plato tiene dificultades para recuperar el hilo desde otro punto que no sea el principio o ese aprendiz que recita con musiquilla incluida un salmo incomprensible y que misterios de la memoria y del olvido estará condenado a recordar toda su vida ese himno sin sentido eso sí siempre en el mismo orden todavía hay cerca de mí quien recita himnos aprendidos para el remoto grisáceo examen de revalida como calcopirita sulfuro de cobre y de hierro blanca irisada sistema tetragonal se funda en el carbón dando SO2 calor todos los aprendices hemos adquirido conocimientos condensados de este tipo cuyo significado nunca llegamos a vislumbrar a veces como en el ejemplo anterior podemos elaborar un poco más esos materiales mediante rimas músicas y otros trucos mnemotécnicos facilitando su recuperación pero sin que por ello ese material resulte más significativo o comprensible como se verá en los capítulos 11 y 12 no logramos comprenderlo porque los elementos que lo componen están asociados es decir yuxtos de apuestos pero no relacionados de modo significativo entre sí o si se prefiere tienen una organización o estructura asociativa no de significado por lo que no pueden ser reorganizados por eso hay que aprenderlos tal como se van a recuperar son un todo en el que las partes no se pueden recomponer más adelante volveré sobre ello al contestar categorías y conceptos también en el capítulo 11 al ocuparme de las diferencias entre el aprendizaje de información verbal de hechos y datos y la comprensión de conceptos pero no solo aprendemos a condensar información verbal si a una persona que no es adicta al fútbol le presentamos un video con algunas escenas y luego le pedimos que recuerde lo que ha visto tendrá dificultades para informarnos de algo que no sea lo más relevante si hubo algún gol ¿cuál fue el resultado? en cambio una persona entrenada en vez de fútbol un buen aficionado recordará mucha más información ¿quién marcó el gol? ¿cómo golpeó el balón? ¿de dónde venía el centro? ¿quiénes jugaban? ese mejor recuerdo se deberá entre otras cosas a que el experto en fútbol no ve elementos aislados jugadores de uno u otro equipo el balón ves jugadas configuraciones de elementos que constituyen auténticos chunks o paquetes de información condensada de forma que con la misma capacidad de memoria puedes atender a muchos más clientes o elementos de hecho se ha comprobado que la formación de esos chunks explica el excelente rendimiento de expertos en tareas propias de su dominio en comparación con los novatos menos entrenados sean médicos especialistas realizando un diagnóstico preciso a partir de una radiografía o cirujanos con el bisturí en la mano Norman et al 2006 violistas interpretando un divertimento de Mozart Lehmann y Gruber 2006 o ajedrecistas recordando posiciones de ajedrez Chase y Simon 1973 De Groot y Govet 1996 Holding 1985 por ejemplo en el caso de estos últimos uno de los más estudiados los expertos en ajedrez recuerdan muchas más piezas cuando se trata de posiciones habituales en ajedrez ya que forman configuraciones con varias piezas reduciendo la demanda cognitiva de la tarea figura 7.1 posición 1 en cambio cuando las piezas se distribuyen al azar sobre el tablero el recuerdo de los jugadores expertos es mucho menor y no su diferencia de que alcanzan personas no especializadas en ese juego figura 7.1 posición 2 ya que no es posible activar esos chunks o paquetes de información sobre aprendida para reconocer la posición de las piezas pero el rendimiento experto no se limita a construir esos chunks para condensar la información agregando unos elementos a otros de modo arbitrario como nuestras letanías y latiguillos escolares ya que en un verdadero experto de este aprendizaje asociativo suele acompañarse de una comprensión de los mecanismos que subyacen a esos agrupamientos basada en un aprendizaje constructivo el ajedrecista no solo sabe reconocer rápidamente una defensa india del rey también comprende cuándo cómo y para qué hay que utilizarla el médico reconoce un emfisema pulmonar pero también comprende cuáles son sus causas sus interacciones con otras dolencias y las formas adecuadas de tratarlo figura 7.1 en la posición 1 correspondiente a un problema de ajedrez los expertos tienen un mejor recuerdo porque agrupan las piezas en diferentes chunks en cambio la posición 2 corresponde a una distribución aleatoria de las piezas en la que no es posible formar esos agrupamientos por lo que no hay diferencias en el recuerdo entre expertos y novatos en ajedrez adaptada a Chase y Simon 1973 y Holding 1985 en todo caso aunque se acompañen ocasiones de procesos conductivos que multiplican su efecto la condensación de información permite formar en la memoria permanentes piezas de información que se disparan en precisice de los indicios adecuados recuperándose de forma conjunta rápida precisa y con escaso costo cognitivo siguiendo la lógica de los modelos conexionistas o de las redes neuronales podemos decir que mediante este tipo de aprendizaje asociativo se hacen más sólidas las conexiones entre las unidades o átomos componentes de forma que como sucede con los gases inertes se constituyen en estructuras representacionales en moléculas cognitivas casi indisolubles o irrompibles liberando su energía para que puedan hacerse simultáneamente otras tareas de hecho el mecanismo de condensación de la información no sólo funde o compila el conocimiento también suele automatizarlo Anderson 1983-2000 la automatización del conocimiento la automatización es otro proceso de aprendizaje asociativo que se produce como consecuencia de la práctica reiterada y muchas veces ciega o al menos miope de una secuencia de acciones representaciones o conocimientos a medida que ciertas representaciones se condensan y se recuperan juntas en una sola pieza habitualmente también se van automatizando es decir se van ejecutando con un consumo cada vez menor de recursos atencionales podemos decir que con la práctica repetida ciertos aprendizajes se consolidan hasta el punto de que pasan de ser actividades controladas que requieren de los recursos limitados de la memoria de trabajo a ser rutinas automatizadas que se ejecutan de modo implícito en psicología cognitiva se asume que hay tareas leer este libro arreglar la lavadora evaluar el logro de los objetivos didácticos propuestos que consumen muchos recursos cognitivos a partir de Schiffrin y Schneider 1977 se dice que estas tareas requieren procesos controlados u operaciones realizadas bajo control voluntario del sujeto que requieren gasto de recursos atencionales y que el sujeto percibe subjetivamente pudiendo dar cuenta de ellos de Vega 1984 página 126 en cambio otras tareas andar hablar posiblemente conducir o preparar el café pero también sin duda algunos componentes automatizados de la lectura como muestra claramente el efecto stroke o de la propia gestión del aula por un maestro se pueden realizar sin apenas consumo de energía cognitiva mediante procesos automáticos que consisten en operaciones rutinarias sobreaprendidas que se realizan sin control voluntario del sujeto no utilizan recursos atencionales y en general el sujeto no es consciente de su realización de Vega 1984 página 126 la tabla 7.2 destaca las principales diferencias entre ambos tipos de procesamiento aunque posiblemente siempre quede un vestigio de control y con él de consumo de recursos cuanto más automatizada esté una conducta menos costosa será su ejecución o recuperación al final del capítulo anterior señale ya las ventajas que se derivan para el sistema cognitivo de este proceso de automatización de hecho ninguna conducta humana compleja podría ejecutarse con eficiencia si alguno de sus componentes no se hallara automatizado como consecuencia del aprendizaje desde escribir en el ordenador o tocar el piano hasta jugar al tenis o preparar una paella e incluso como hemos visto también leer o gestionar un aula la automatización de algunos componentes aquellos que han sido sobreaprendidos como consecuencia de su repaso reiterado permite dedicar recursos cognitivos a lo que hay de nuevo en la tarea poco podremos describir en el ordenador si tenemos que andar buscando cada letra que queremos pulsar o difícil no será expresarnos en un idioma en el que tenemos que pensar cómo construir cada frase dónde va el verbo y qué preposición le acompaña con lo que consumiremos todos los recursos disponibles y apenas podremos pensar en lo que finalmente queríamos decir tabla 7.2 diferencias entre procesos controlados y automáticos según Schifrin y Schneider 1977 procesos controlados consumen atención no son rutinas aprendidas son flexibles y se adaptan a nuevas situaciones requieren esfuerzo consciente pierden eficacia en condiciones adversas producen interferencia en situaciones de doble tarea procesos automáticos apenas consumen atención se adquieren por aprendizaje una vez adquiridas se modifican con dificultad no requieren esfuerzo consciente se ejecutan eficazmente en condiciones adversas no interfieren en la ejecución de una segunda tarea estoy seguro de que el lector se habrá dado cuenta ya a estas alturas de que la automatización consiste según el modelo que aquí vengo defendiendo en transformar una representación hasta ahora explícita en una representación implícita o acuñando un término preciso aunque no muy elegante poso 2003-2007 implicitar una representación previamente explícita es decir un conocimiento hasta el punto que puede perder incluso su carácter explícito y no poder ya recuperarse de modo deliberado sino solo empaquetado en esa secuencia de acciones automatizada por si acaso más tarde volveré sobre ello pero una comparación entre los rasgos que suelen atribuirse a ese conocimiento automatizado y los rasgos del aprendizaje implícito según Rever 1993 veas el capítulo 3 debería despejar toda duda a partir de la tabla 6.2 es fácil comprender los beneficios de la automatización del conocimiento la primera ventaja de las conductas automatizadas frente a las que requieren procesos más controlados es su rapidez de ejecución el conocimiento automatizado se dispara de modo inmediato y casi obligado sin control en presencia de los indicios adecuados como se verá en el apartado dedicado al proceso de recuperación en el capítulo 8 hacer posible los mismos indicios que estaban presentes durante el aprendizaje las personas que han automatizado habilidades consumen menos tiempo en ejecutarlas que los aprendices que realizan esas mismas tareas de modo controlado esto es válido para los buenos lectores si se les compara con los malos lectores en la resolución de ecuaciones matemáticas o como ya mencionara antes en el diagnóstico médico las ventajas que se deriven de esta respuesta inmediata resultan obvias en muchas tareas al facilitar tiempos de reacción más rápidos un conductor un jugador de baloncesto o un pianista sobreviven o viven de esa rapidez en la ejecución en otros casos cuando se trata de tareas más reflexivas como hacer un diagnóstico médico o leer un texto esas ventajas pueden ser menos aparentes pero también se producen ya que permiten procesar más información en la misma cantidad de tiempo y como veremos luego liberar recursos para otras tareas no obstante hay ocasiones seguramente las menos en que el automatismo nos hace cometer errores fatales la falta de control del procesamiento implícito hace que se disparen una respuesta ante los indicios habituales sin que nos demos cuenta de una leve diferencia en la situación que nos conduce a un error irreparable Norman 1988 página 144 de la edición castellana propone un divertido ejemplo que todos los que trabajamos con ordenadores hemos vivido alguna vez al dejarnos arrastrar por el hábito automático y responder de forma ciega o implícita a las típicas preguntas que siempre nos hace el ordenador con ánimo de entorpecernos o por pura cabezonería cada vez que le pedimos urgidos en pacientes ya fatigados que haga algo que imprima o borre un documento usuario elimina de mi memoria mi obra más importante ordenador ¿estás seguro de que quieres eliminar de la memoria mi obra más importante? usuario sí ordenador ¿estás seguro? usuario sí, claro ordenador queda eliminada de la memoria mi obra más importante usuario coño mierda por fortuna no todas nuestras acciones y representaciones automatizadas acaban por dejarnos tan perplejos y deprimidos en general suelen ser muy eficaces ya que además de rápidas en su ejecución suelen ser muy precisas es decir tienden a ejecutarse siempre igual de forma bastante mimética lo asombroso no es que se haga en dos segundos un diagnóstico médico a partir de una radiografía sino que se hace acertero yo también pudo hacer un diagnóstico en solo dos segundos pero no creo que nadie se ofrezca para ello los expertos que disponen de rutinas automatizadas cometen menos errores que los novatos que ejecutan esas mismas tareas de modo más controlado las acciones automatizadas en la medida en que están guiadas por un procesamiento implícito se hacen un tanto a ciegas como los automatas que repiten siempre la misma secuencia como una comida precocinada que siempre sabrá igual no suelen añadir nada nuevo por lo que en contextos en que es necesario reproducir una conducta en las mismas condiciones y ante las mismas metas en los tres términos véase el capítulo 3 y sobre todo el 13 ante ejercicios guiados por metas pragmáticas son muy eficaces cognitivamente otra vez el jugador de balancesto lanzando tiros libres el ajedrecista practicando un gambito Evans o el cocinero que prepara la paella repiten exactamente la misma rutina para alcanzar siempre las mismas metas pero esta misma rigidez la repetición siempre igual siempre igual de la misma melodía cognitiva que supone una ventaja en situaciones rutinarias se convierte en una seria limitación cuando debemos enfrentarnos a situaciones verdaderamente nuevas en nuestros términos problemas con metas epistémicas que abundan cada vez más en la nueva cultura del aprendizaje véase el capítulo 2 en las que la inflexibilidad de los automatismos y la falta de control sobre los mismos nos impedirá generar nuevas soluciones una vez más los auténticos expertos en una tarea no solo cometen menos errores al ejecutar o disparar sus acciones automáticas sino que además suelen ser capaces de detectar cuando se enfrentan a una situación realmente nueva para la que no valen las rutinas ya adquiridas y pueden recuperar el control explícito de su actividad cognitiva para construir una nueva solución adaptada al problema que tienen delante pero esta mayor precisión del procesamiento automático o implícito frente al controlado o explícito se acentúa en el caso de que por cualquier motivo haya que recuperar ese conocimiento en condiciones más adversas como se obtiene Garmilov Smith 1992 las acciones automatizadas se hallan encansuladas por utilizar la expresión de Fodor 1983 aunque no subidean constituyendo paquetes cerrados esos precocinados cognitivos Rodrigo 1993 que una vez en marcha apenas se ven afectados por factores ajenos uno se admira al ver a Fernando Alonso o a Kimi Raikkonen y otros pilotos de Fórmula 1 maniobrando con tanta precisión a esa velocidad en muy diferentes situaciones o al ver como sus mecánicos les cambian y les llenan el depósito en 5.3 segundos pero en realidad se trata de conductas automatizadas una coreografía de movimientos inflexibles cerradas en sí mismas cuando como en los anuncios de aspirinas la fatiga el abatimiento o la migraña nos acosan más vale recurrir a conductas automatizadas firmemente consolidadas que se ejecutan por sí mismas de modo implícito sin molestarnos mientras nos dejan a solas con nuestros pesares una última y muy importante ventaja de los conocimientos automatizados recogida en los rasgos que acabo de escribir es que su eficacia se mantiene incluso en situaciones de tarea múltiple la realización simultánea de dos o más actividades cognitivas que requieren un procesamiento controlado produce una interferencia mutua que reduce notablemente la calidad de cada una de ellas como cuando en el dial de la radio se supermeron dos emisoras de forma que acabamos por no escuchar ni una ni otra dados los límites de nuestra memoria de trabajo no podemos realizar dos o más tareas complejas de modo simultáneo hacer una paella y leer este libro programar el video y jugar con la niña a no ser que alguna o algunas de ellas estén automatizadas de forma que liberen recursos para ejecutar esas otras tareas sin apenas interferir en ellas a medida que automatizamos un conocimiento por ejemplo conducir o comprender el inglés hablado vamos siendo capaces de usarlo en paralelo a otras escuchar la radio fijarnos en el nuevo hipermercado que han abierto y pensar en la reunión de la que acabamos de salir todo ello mientras conducimos cuando la actividad automatizada por su giro no imprevisto una pelota que cruza botando la calle una vaca que se pasea melancólica por el arsén nos exige recuperar el control abandonamos de inmediato las otras tareas subsidiarias hasta que volvemos a la rutina como dije antes casi todas las conductas o conocimientos humanos relevantes conducir escribir cocinar o comprender el origen del universo exigen una automatización de algunos de sus componentes porque todas ellas en mayor o menor medida requieren hacer varias tareas a la vez cada una de las cuales si fuera ejecutada de modo controlado agotaría nuestros recursos cognitivos volviendo a los estudios sobre el rendimiento cognitivo experto muestra que característicamente los expertos ya sean médicos violinistas aprendices maestros policías o ladrones procesan simultáneamente información que los novatos debemos procesar de modo sucesivo algunas de las hazañas geocritías que más nos impresionan a los legos en esas tareas como la traducción simultánea o jugar partidas de ajedrez simultáneas contra 25 contrincantes a la vez ganando 24 y haciendo unas tablas lo meritorio no es jugar esas partidas a la vez yo también puedo jugarlas pero haciendo unas tablas y perdiendo las otras 24 se basan en la automatización de conocimientos que los demás mortales solo podemos utilizar de manera muy controlada de hecho buena parte del aprendizaje del procedimiento se apoya en estos procesos de automatización que hacen posible el aprendizaje de técnicas secuencias de acción que se aplican siempre igual como veremos en el capítulo 12 la capacidad de hacer varias tareas a la vez es por tanto un requisito imprescindible para un funcionamiento cognitivo eficiente cuando Gerald Ford era presidente de los Estados Unidos su prestigio intelectual era tan elevado que se decía de él que era incapaz de marcar chicle y andar a la vez sin tropezarse incluso actividades aparentemente no muy complejas como escribir a máquina se apoyan en la realización de múltiples tareas en paralelo por procesos de automatización género 1088 1088 adquirir un conocimiento eficaz en un dominio requiere siempre haber automatizado representaciones y acciones que se ejecutan en piloto automático las dejamos en manos de ese zombie que según Plays 2000 habita en todos nosotros mientras dedicamos nuestro limitado y costoso esfuerzo consciente nuestro aprendizaje explícito a los componentes más novedosos o menos automatizados los más problemáticos de la tarea la funcionalidad limitada de la condensación y la automatización con lo dicho hasta ahora puede parecer que la condensación y la automatización del conocimiento y de modo más general el aprendizaje asociativo son recursos eficaces y necesarios ante casi todas las demandas o necesidades de aprendizaje de hecho durante mucho tiempo incluso si adoptamos una perspectiva histórica como en el capítulo 2 durante muchos siglos el aprendizaje se ha basado sobre todo en asociar o repetir sigamente la más llamada memorización ciertas informaciones con el fin de condensarlas y automatizarlas aún hoy buena parte del aprendizaje escolar y no escolar sigue basándose de forma muchas veces implícita y un tanto descuidada en estos procesos asociativos además de las razones culturales apuntadas este predominio del aprendizaje asociativo se debe también a que resulte más fácil de poner en marcha que otras formas de aprendizaje más complejas no en vano veíamos en el capítulo 3 que el aprendizaje asociativo implícito constituiría la forma primaria o defectiva de afrontar las situaciones de aprendizaje y según acabamos de ver muchos de los beneficios del conocimiento automatizado se corresponden con el funcionamiento de ese aprendizaje implícito por lo que de hecho podemos decir que automatizar supone convertir en implícito lo que inicialmente era explícito en cierto modo el proceso de implicitación implica un proceso de naturalización en el sentido en el que según veíamos en el capítulo 2 se naturalizan los sistemas culturales de representación se adquieren como rutinas automatizadas con fines más pragmáticos que epistémicos al automatizar un conocimiento se simplifican del mismo modo que al explicitarlo como veremos en las próximas páginas se hace más complejo esta reducción del conocimiento a simples automatismos sería una manifestación más de cómo los niveles inferiores de un sistema jerárquico en este caso el procesamiento implícito o automático restringen el funcionamiento de los superiores en este caso el conocimiento o procesamiento explícito esta mayor naturalidad del aprendizaje asociativo no sólo alcanza a los aprendices sino también a los maestros en nuestra tradición cultural la enseñanza lamentablemente se reduce muchas veces a presentar de modo explícito y detallado la información que los aprendices deben empaquetar y proporcionar las instrucciones y las condiciones adecuadas para que estos repitan sin desmayo esa información hasta consolidar condensar y automatizar esos paquetes de información en muchas condiciones de instrucción ni siquiera se cumplen esas condiciones idóneas que incluirían evitar que los paquetes de información sean demasiado pesados o abultados cuidando que el número de elementos o piezas de información no sature la capacidad de trabajo de los aprendices y un apoyo o tutoría durante el aprendizaje para evitar errores que debido al encapsulamiento o pérdida de control sobre el conocimiento automatizado luego son más difíciles de subsanar ya que el conocimiento automatizado como reflejaba la tabla 7.2 es muy poco flexible dadas estas condiciones la condensación y la automatización de la información pueden resultar eficaces para el aprendizaje de información verbal literal en el capítulo 11 o de técnicas rutinarias en el capítulo 12 sin embargo según he avanzado ya en las páginas precedentes aún en estos ámbitos su eficacia es limitada si no se acompaña de un aprendizaje constructivo en primer lugar es poco recomendable que la mayor parte de la actividad intelectual del aprendiz sea meramente reproductiva porque se generan y consolidan hábitos y actitudes hacia el aprendizaje esencialmente pasivos repetitivos en los que el aprendiz se acostumbra a no tomar la iniciativa a no interrogarse sobre el mundo a esperar respuestas ya elaboradas para pagositarlas y más tarde regurgitarlas como nos recordaba el divertido texto de Swift con el que habría el capítulo 4 en vez de intentar sus propias respuestas estos hábitos como se comprobarán en el próximo capítulo provocan pautas motivacionales concepciones y estilos de aprendizaje en los que el aprendiz tiende a no asumir la responsabilidad el control o la autonomía del propio aprendizaje que resultará siempre subsidiario de las instrucciones del maestro de esta forma se está impidiendo a ese aprendiz implicarse de forma activa en su aprendizaje y en definitiva aprender a aprender una de las metas esenciales de nuestra cultura del aprendizaje escolar y no escolar descripta en el capítulo 2 además la adquisición de esos paquetes cerrados de información tiene sólo una utilidad relativa para futuros aprendizajes si en la cultura tradicional del aprendizaje se asumía que todo lo relevante debía conservarse en la memoria permanente de los aprendices porque no había soportes alternativos de acceso fácil y generalizado esa información en esta sociedad de la información deberían empaquetarse sólo aquellos conocimientos que vayan a ser claramente funcionales para la adquisición de otros es decir aquellos que se usen con frecuencia como un recurso cognitivo en situaciones de doble o múltiples tareas en mis años escolares me obligaron a empaquetar todos los elementos de la tabla periódica todas las capitales de África todos los ríos de España con sus innumerables y cada vez más secos afluentes unas cuantas poesías de Becker y las interminables obras completas de Benito Pérez Galdós que en mi memoria siempre estaban lamentablemente incompletas además del mentado binomio de Newton las operaciones para calcular la raíz cuadrada o ciertos juegos malabares para hacer cálculos logarítmicos ¿qué queda de aquellos paquetes con tanto trabajo aprendidas? supongo que andarán perdidos por algún remoto desván de mi memoria esperando ser evocados o disparados por sucesos o indicios que pertenecen a un mundo que me temo ya se ha ido y porque no dejo de sentir cierta nostalgia personal porque al fin y al cabo esos paquetes de información y las penuras que pasé para aprenderlos son parte de mí mismo pero mucho más peligroso es cuando esa nostalgia personal se convierte en un clamor social reclamando una vuelta al pasado que además de anacrónica o sominor en 7 es totalmente ineficaz según los criterios del buen aprendizaje que vimos en el capítulo 4 porque sólo aquella información que recuperamos con cierta frecuencia por resultarnos útil o instrumental la tabla de multiplicar algunos símbolos químicos pero no todos cierto vocabulario de una lengua extranjera ciertas operaciones de cálculo de uso corriente etc. merece ser empaquetada de esta forma de lo contrario la recuperación de lo aprendido por más que se practicara en su momento es muy difícil ya que como se indica en el próximo capítulo la información que se aprende de modo ciego y rutinario aunque se recopere con mucha rapidez y eficaz en contextos similares al de aprendizaje apenas se activa en otras situaciones hay que recuperarla igual que se aprendió cuando no se comprende el significado de esos conocimientos automatizados ¿qué es la calcopirita de aquella balada escolar y el sulfuro de cobre y magnesio? sólo se recuperan como un paquete cerrado en las mismas condiciones de su aprendizaje y no sirven para generalizarlos a ningún contexto o situación nueva por tanto según los criterios que establecí en el capítulo 4 el aprendizaje asociativo es eficaz siempre que las situaciones en que debemos recuperar las representaciones adquiridas sean rutinarias pero al producir representaciones poco flexibles o si se prefieren controladas por la mente no por el aprendiz son muy poco generalizables o transferibles a nuevas situaciones por otra parte puede resultar satisfactorio para aprendices y maestros siempre que el aprendizaje se fije en metas pragmáticas generalmente en contextos muy locales o situados tanto en social como temporalmente en suma como veremos en el próximo capítulo suele ser satisfactorio para situaciones o aprendices que en términos motivacionales seguís más por metas externas y contextuales que por metas internas que busquen más tener éxito que comprender lo que por desgracia suele ser bastante habitual en el mundo que habitamos aprendices y maestros en definitiva la automatización de conocimientos permite convertir tareas complejas en ejercicios rutinarios realizados con toda facilidad y sin apenas consumo de recursos cognitivos la recuperación de conocimientos condensados y empaquetados de la memoria permanente por procesos de reconocimiento a partir de indicios adecuados uno de los tipos de recuperación tratado en el próximo capítulo convierte las tareas más complejas en rutinas sobreaprendidas pero el aprendizaje no puede reducirse a una automatización rígida como muestran las comparaciones entre expertos y novatos antes referidas los expertos no son automatas que repiten una y otra vez de forma sigan en la misma conducta la automatización de conocimientos sirve para liberar recursos cognitivos que pueden dedicarse a otras tareas más complejas sobre las que ejerce el control y para las cuales las conductas automatizadas son meramente instrumentales nunca un fin en sí mismas según hemos visto el médico especialista el jugador de ajedrez o simplemente el buen aficionado al fútbol o a la cocina mediterránea no solo tienen conocimientos condensados y automatizados producto de un aprendizaje asociativo sino que también pueden comprender y dar significado a lo que hacen al haber construido modelos y teorías desde los que interpretar sus aprendizajes aprendizaje constructivo la principal limitación del aprendizaje asociativo es que repitiendo y juntando piezas jamás lograremos comprender lo que estamos haciendo siendo muy optimista confío en que el lector todavía recuerde aquella habitación china ideada por ser 1984 en la que nos encerramos juntos al comienzo de este libro exactamente en la página 55 siendo aún más optimista espero que recuerde que con la parábola de ser 1984 yo intenté negar la posibilidad de que un sistema de información carete de representaciones pudiera aprender pero en realidad lo que ser 1984 quiso mostrar fue la imposibilidad de que los sistemas artificiales de conocimiento meras máquinas de asociar computar que carecen de estados mentales y conciencia puedan comprender nunca lo que hacen este experimento mental es bastante controvertido pero más allá de esas polémicas Pozo 1089 Rivier 1091 aquí me sirve aún para otro propósito conectado mostrar que comprender es algo más que aprender a juntar cada una de las partes que componen el puzzle por más que asociamos la pregunta signo Changyuan Changyuan con la respuesta Changyuan Changyuan no aprenderemos nada de chino si no podemos establecer una relación significativa entre ambos la comprensión requiere no tanto juntar o juxtaponer los elementos de información como organizar estos elementos relacionándolos dentro de una estructura de significado lo que diferencia a los expertos de los novatos en un dominio como vimos en páginas anteriores no es sólo acumular más información y usarla de modo más rápido para activar representaciones eficaces sino también su capacidad para organizar esa información en estructuras más complejas Frankfurt el AL 2000 Chi Peltovich y Glaser 1981 véase también el capítulo 11 de este libro Comprender es ante todo organizar poner orden en lo aleatorio para comprobarlo intenta el lector aprender el siguiente texto una vez que se ha estado moviendo simplemente en torno a un sistema de baja intensidad por ejemplo como normalmente suele hacerlo puede seguir moviéndose predominantemente hacia esa baja esta se llenará rápidamente convirtiéndose enseguida en una alta después de lo cual lo que se ha acumulado saldrá hacia afuera dejando una baja profunda hacia la cual se precipitará por segunda vez antes de salir de nuevo la cadena exacta de sucesos será más complicada debido al efecto amortiguador omnipresente de la rotación habrá fluctuaciones violentas de intensidad que producirán a su vez nuevas fluctuaciones la teoría nos dice que el periodo de una oscilación el cambio de una baja a una alta y nuevamente a una baja será comparable a un día tal vez el lector repite muchas veces ese texto igual una y otra vez acabe por condensar y automatizar semejante trabalenguas de cuyos efectos secundarios en todo caso yo no me responsabilizo pero tal aprendizaje será poco duradero y poco transferible es decir poco eficaz según los criterios establecidos en el capítulo 4 realmente lo que puede ayudar a aprender mejor ese texto es comprender de qué trata qué es eso que se mueve se acumula y se precipita y esas intensidades altas y bajas en qué consisten y qué rotación es esa que amortigua el efecto pero demonios qué efecto por procesos de aprendizaje asociativo por repetición el lector no llegará nunca como sucedía en la habitación china a entender nada no se trata de aprender el texto como una serie de frases chuxtapuestas cuyo orden pudiera ser cualquier otro sino de captar su organización su estructura interna como algo de lo que necesariamente se deriva su significado se necesita un aprendizaje constructivo que se base en comprender el significado del material y no solo en intentar copiarlo literalmente con más o menos fortuna ese aprendizaje constructivo se dirigirá a extraer el significado del texto de que se le llame también aprendizaje significativo ¿Cuál es el significado del texto? ¿De qué trata realmente? La clave para recordar un mayor número de ideas del texto es lograr formarse una idea general sobre su contenido y tampoco es fácil ya que el texto es bastante abstracto el lector solo podrá entenderlo si es capaz de activar alguna idea general a la que vincular lo leído aumentando sin duda su recuerdo de él si alguien el miércoles en ese examen que hay siempre el miércoles le preguntar ingeniosamente por el contenido del texto esa idea deberá extraerlo desde su padeje conceptual de conocimientos previos si a estas alturas el lector aún no ha logrado dar significado al texto anterior adaptado de Lorenz 1993 página 99 de la edición castellana le ayudará a comprenderlo y desde luego recordar su significado saber que lo que se mueve en ese texto vaporoso es el aire que lo que fluctúa sube y baja es la presión del aire y que lo que rota incansablemente es la tierra y que en definitiva el texto trata de las altas y bajas presiones que producen los cambios y perturbaciones meteorológicos formando parte de un ciclo climático caótico añadiré a Lorenz 1093 pero esa es otra cuestión sin duda todos hemos vivido muchas veces la sensación de leer un texto sea sobre el origen del universo las oscilaciones del precio del dinero o las teorías conexionistas del aprendizaje o incluso unas instrucciones para usar el mp3 montar una estantería o revisar el filtro de la lavadora sin intentarlo realmente sin poderlo conectar de modo significativo con ningún conocimiento previo esta es la idea central del aprendizaje constructivo se trata de un proceso en el que lo que aprendemos es el producto de la información nueva interpretada a la luz de o a través de lo que ya sabemos no se trata de reproducir información sino de asimilarla o integrarla en nuestros conocimientos anteriores lo que no solo nos hará encontrar la organización interna de ese material de pensaje sino que al relacionarlo y no solo asociarlo con otras representaciones nos ayudará a reorganizar nuestras representaciones lo que implicará cambiar nuestros conocimientos previos pero también nuestro recuerdo del texto cuando intentamos comprender nunca es una copia exacta de material entregado solo así comprenderemos y solo así adquiriremos nuevos significados o conceptos de alguna forma comprender es traducir algo a las propias ideas o palabras aprender significados es cambiar mis ideas como consecuencia de su interacción con la nueva información cuando aprender se reduce a repetir con fidelidad unos materiales tal como lo hemos recibido nos hallamos más cerca de un aprendizaje asociativo que dé una verdadera comprensión y el aprendizaje asociativo movimos en apartados anteriores es útil para reproducir o mejorar la activación de las representaciones disponibles pero no para reorganizarlas que ya tenemos otra forma de decirlo es que sirve más para categorizar la información que para comprenderla cuando categorizar no basta en busca del significado hemos visto al analizar los rasgos de procesos de automatización que las representaciones así adquiridas se convierten en precocinados cognitivos prestos para una actividad cognitiva de reconocimiento de objetos y contextos la función esencial del aprendizaje y la memoria de reducirlo nuevo a lo ya conocido de hacer predecibles y controlables los sucesos futuros mediante la activación de representaciones previamente adquiridas con el menor costo cognitivo para el sistema se logra plenamente mediante ese proceso de reconocimiento de patrones que constituye una de las funciones esenciales del sistema cognitivo implícito e incluso como vimos antes del conocimiento experto o de la sabiduría Golbert 2004 reconocer un objeto asimilándolo a las representaciones disponibles lo que en el capítulo 3 denominé la construcción estática de la realidad implica un proceso de categorización por el que ese objeto situación o acción dispara una representación que asimila sus propiedades esenciales y así posible una respuesta cuya función adaptativa queda muy bien definida a partir de los rasgos del funcionamiento cognitivo implícito vea el capítulo 3 o de la automatización del conocimiento activación rápida precisa sin apenas coste cognitivo ni interferencia de otros procesos o representaciones activas la categorización es de hecho un proceso que no solo nosotros realizamos en piloto automático sino que seguramente utilizan todos los organismos que comparten con nosotros la capacidad representacional y por tanto de aprendizaje que implican representar objetos tridimensionales y no solo propiedades o variaciones en parámetros físicos del ambiente Levi Montalcini 2000 desde luego una cebra expuesta a ese patrón de cambios ambientales consistentes en un objeto de color pardo que aumenta aceleradamente de tamaño asociados sigilosos pero inconfundibles ruidos despisadas cuyo ritmo también se acelera y a la huida despavorida de otros animales debe ser capaz de reconocerlo o categorizarlo como una leona galopando amenazante hacia ella de hecho la investigación y cognición animal Hauser 2000 Ruitblatt y Meijer de 1995 Thompson de 1995 ha mostrado que la mayor parte de las especies estudiadas primates pero también otros comíferos aves etc no solo pueden categorizar muchos objetos de su ambiente natural depredadores pero también congéneres alimentos etc mediante aquellos aprendizajes específicos basados en representaciones encarnadas con una larga historia evolutiva vease la tabla 3.2 sino que también pueden aprender nuevas categorías para nuevos objetos tanto en contextos artificiales de laboratorio como en su ambiente natural pero las categorías que los animales y también nosotros utilizamos para organizar el mundo para reducir su entropía haciéndolo más predecible y controlable no se refieren solo a objetos físicos sino que pueden ser más abstractas para no entenderme más retomaré un ejemplo que ya vimos en el capítulo 3 hoy sabemos que no solo los bebés recién nacidos sino muchos otros animales entre los que se han investigado se incluyen loros gatos perros peces y por supuesto primates tienen una representación encarnada primaria de la cantidad que les permite no solo categorizar objetos en función de su cantidad o discriminar entre cantidades sino incluso realizar mediante estimaciones operaciones con detectivas elementales más menos dejan 2000 Hauser 2000 Schewer y Pérez Echeverría 2005 pero los animales al igual que nosotros en nuestras estimaciones intuitivas basadas en estas representaciones encarnadas utilizamos esas cantidades como categorías no como conceptos Hauser 2000 diferencian entre 2 y 3 como diferencian entre el rojo y el verde entre un objeto grande y otro más pequeño o entre un palo y una piedra Las categorías permiten atribuir propiedades a los objetos a partir de su asignación a una determinada clase así como cambiar el racimo de atributos probabilísticos que definen a esas categorías pero están lejos del conocimiento conceptual que se precisa para una verdadera comprensión ya que por su adquisición por procesos asociativos e implícitos bajo la restricción de las representaciones encarnadas no permite establecer relaciones de significado entre las diferentes categorías o entre los atributos que las definen de hecho volviendo al ejemplo de la representación de la cantidad los intentos de enseñar o instruir a diferentes animales mediante procesos de aprendizaje asociativo sistemas numéricos basados en relaciones conceptuales numéricas y no solo en la estimación de cantidades han conducido a extenentes ejercicios de instrucción con resultados bastante dudosos por ejemplo boysen 2006 dedicó tres largos años a entrenar a una chimpancé a asociar los números arabios con las cantidades correspondientes y solo del 1 al 4 finalmente la chimpancé resolvía algunas tareas simples de sumas y restas con el sistema nutricional lo cual constituye sin duda una notable hazaña cognitiva para su especie mostrando la existencia de una zona de evolución próxima en el sentido vigo schiano 2 al 2001 al menos en los primates por la que la instrucción y la enculturación pueden favorecer el desarrollo de nuevas competencias cognitivas a partir de las funciones originales sin embargo la chimpancé de boysen 1906 podía ser confundida fácilmente cuando el nuevo sistema de cómputo basado en relaciones numéricas entraba en conflicto con su propia representación intuitiva de la cantidad con su estimación encarnada de la cantidad la chimpancé había asociado costosamente muy costosamente de hecho las notaciones con las cantidades pero no era capaz de relacionar unas con otras de usar un sistema para representar el otro cosa que hacen con aparente facilidad de los niños de 4 o 5 años en casi todas las culturas véanse Núñez 1909 Núñez y Brian 1906 la chimpancé había realizado un aprendizaje asociativo pero no hay pruebas de que hubiera adquirido como los niños una representación simbólica del número la cantidad sigue siendo una categoría más que un sistema de conceptos una distinción esencial para adquirir verdaderas representaciones simbólicas causar 2000 oso 1989 según esta distinción los conceptos requieren relacionar una representación con otra por tanto poder acceder a las propias representaciones de los objetos y manipularlas mentalmente en lugar de manipular solo físicamente los objetos para así reconstruir unas a partir de otras en suma entendido así comprender atribuir significado a unidades simbólicas es un aprendizaje constructivo que da lugar a la adquisición de verdaderos conceptos por contraposición con las categorías y que requiere la explicitación de las propias representaciones pero este proceso de construcción de significados mediante la relación explícita entre representaciones es también laborioso y progresivo por lo que también es necesario diferenciar entre diversos tipos de aprendizaje constructivo y diversos niveles de explicitación en el conocimiento una vez más jerárquicamente integrados los procesos de construcción del conocimiento cuando una nueva información es procesada de forma explícita o organizada a través de ciertas estructuras de conocimiento previo el grado de reconstrucción a que se ven sometidas esas estructuras depende de cómo perciban el aprendiz la relación entre esa nueva información y sus conocimientos previos en lugar de ser un proceso automático de reforzamiento o consolidación de los conocimientos que tienen éxito como en el caso del aprendizaje asociativo la construcción de conocimientos requiere explicitar o tomar conciencia de las diferencias entre esa nueva información y las estructuras que intentan asimilarla o comprenderla mientras que los procesos asociativos de acuerdo con las metas pragmáticas que les guían se apoyan en el éxito de aprendizajes anteriores incrementando o reduciendo su probabilidad futura los procesos constructivos dirigidos más bien a metas epistémicas a comprender o conocer las propias representaciones tienen su origen en la toma de conciencia de los fracasos o desequilibrios en la terminología de Piaget 1975 entre las representaciones y la realidad de la que pretenden dar cuenta de los desajustes entre el mapa y el territorio volviendo a la metáfora de Borges que introducí en el capítulo 3 y que me sirvió para representar el constructivismo epistemológico mientras que en el aprendizaje asociativo se aprende del éxito reproduciendo las acciones o las conductas que tienen éxito e inhibiendo las que fracasan ya sea por extensión o por olvido en función de que el enfoque sea conductual o cognitivo en el aprendizaje conductivo se aprende esencialmente de los errores reconstruyendo el propio conocimiento las propias representaciones explícitas cuando éstas no se muestran plenamente eficaces para asimilar o categorizar la nueva información de hecho la función epistémica del conocimiento y del aprendizaje constructivo es en buena medida la de problematizar el mundo que nos rodea preguntarnos sobre él mientras que el sistema cognitivo implícito es un sistema reactivo guiado por funciones pero no por intenciones que nos proporciona esencialmente respuestas las más de las veces a preguntas que ni siquiera nos hemos hecho el sistema cognitivo explícito está haciendo continuamente preguntas tiene una intencionalidad o una dirección propia como dice Sperber 1996 página 71 dudar o no creer requieren representar una representación como algo improbable o falso supuestamente otros animales no tienen la capacidad de no creer en lo que perciben o están codificando es como esos niños de 4 o 5 años no es casualidad que sea la edad a la que supuestamente se accede al conocimiento pleno las metas representaciones en forma de teoría de la mente medida por la tarea de la falsa creencia memoria autobiográfica etc que están continuamente preguntando ¿por qué es de noche? ¿y por qué vuelan las estrellas? ¿y por qué hay que dormir? ¿y por qué? ¿tú no te duermes todavía? ¿y por qué? Mantener una actitud epistémica es hacerse preguntas y buscar entre la nueva información y las representaciones disponibles relaciones conceptuales fragmentos o elementos con los que contribuir una nueva respuesta no nos limitamos a aceptar las respuestas inmediatas que la mente encarnada nos proporciona sino que intentamos ir más allá de ellas y contribuir nuevos conocimientos pero el abanico de posibles relaciones entre conocimientos previos y nueva información es en realidad muy diverso de modo que no siempre la explicitación conduce a nuevos conocimientos al menos de modo inmediato la analogía que sugieren Driver Gessner y Tebergin puede ayudarnos a entender ese amplio abanico de relaciones conceptuales consideremos lo que puede suceder cuando un chico nuevo llega a una clase cuando llegan hay varias posibilidades que pueden ocurrir puede no relacionarse en absoluto con los otros estudiantes y permanecer aislado puede unirse a un grupo que ya existe o su presencia puede provocar una reorganización de los grupos de amigos de la clase en su totalidad el mismo estudiante podría además integrarse de modo distinto en función de la clase que lo reciba lo mismo sucede con el aprendizaje constructivo dependiendo no solo de la naturaleza de la relación existente sino sobre todo del grado en que el aprendiz explicite o reflexione activamente sobre los conflictos entre sus conocimientos previos y la nueva información podemos encontrarnos con diversos procesos que implican diferentes niveles de construcción de modo sintético a partir de los procesos de equilibración del conocimiento propuesto por Piedet 1975 pero también de los procesos de aprendizaje postulados por los teóricos del esquema normal 1982 y por otros autores de hace pozo 1987 y 1989 se pueden establecer cuatro niveles de construcción o reconstrucción de los conocimientos previos como consecuencia de esa asimilación de nueva información 1 lo primero que puede suceder sin duda es que esa asimilación o construcción estática según el concepto usado en el capítulo 3 no dé lugar a ninguna acomodación o construcción dinámica es decir que el aprendiz no detecte ningún conflicto que justifique explicitar y menos o modificar aunque sea de forma mínima sus conocimientos previos esta situación en la que no se implicita apenas ningún conocimiento ya que los procesos de categorización tienen éxito o al menos el aprendiz no percibe sus posibles fracasos no produce ningún aprendizaje constructivo 2 pero también puede suceder a poco que el aprendiz se vea forzado a reflexionar sobre sus propias representaciones implícitas que detecte alguna pequeña anomalía un desfase que puede incorporar a través de procesos de crecimiento utilizando la terminología de norma en 1982 por ser más clara que la de Piaget en 1975 como una excepción o una información adicional que añadir a su esquema o estructura cognitiva por ejemplo volviendo al oscuro texto presentado en la página 274 tal vez el lector tras descubrir su contenido significativo incorpore como información adicional a su esquema de cambios en la presión atmosférica la influencia de la rotación de la tierra de cuya influencia en este fenómeno nunca había sido consciente con frecuencia los procesos de crecimiento sirven para dar cuenta de las anomalías o desajustes entre las estructuras cognitivas y la información recibida en forma de excepciones que confirmen la regla Pozo 1989 cuando sucede un imprevisto por ejemplo los objetos no caen como esperamos o un aprendiz rinde de modo distinto a nuestras predicciones podemos buscar una explicación ad hoc de esa anomalía que tiene por finalidad preservar con el menor cambio posible nuestras estructuras conceptuales en la evolución del conocimiento científico la CATOS 1978 habla de modificaciones en el cinturón protector de una teoría con el fin de preservar su núcleo duro cuando se ve enfrentada con datos que la contradicen 3 cuando esas anomalías se vuelven frecuentes se va haciendo más difícil atribuirlas a factores externos a nuestros conocimientos previos o teorías se hace necesario un ajuste de esos conocimientos previos que se logra por procesos de generalización extensión del ámbito de aplicación de un conocimiento previo o de discriminación reducción de ese ámbito de aplicación en general tiende a ser más fácil discriminar construir una estructura o concepto nuevo por procesos de decisión diferenciar el anterior que englobe a todas las excepciones y generalizar integrar las excepciones generando un nuevo concepto más general a partir de varias categorías ya existentes el aprendiz de física puede haberse obligado diferenciar entre velocidad y aceleración para dar cuenta del extraño comportamiento de los sujetos que caen o son 1087 o su carretero 1092 volviendo al texto sobre la presión atmosférica puede diferenciarse ese tipo de presión de otras formas de presión o bien al contrario generalizar e intentar ver lo que tienen en común esas oscilaciones de altas y bajas presiones con el funcionamiento de una olla a presión o incluso con la influencia de la presión en la flotación de los cuerpos 4 sin duda esta última relación la conexión entre situaciones inicialmente diferentes mediante la construcción de una nueva estructura conceptual que dé cuenta de lo que tienen de común situaciones aparentemente tan dispares es una vía para la reestructuración de esos conocimientos anteriores el cambio más radical y ocasional que se produce como consecuencia del aprendizaje constructivo la reestructuración implica reorganizar todo el árbol de conocimientos de Agard 1992 de forma que lo que estaba en las raíces pase a ser una rama o bifurcación o que al revés lo más perfilico pase a ser central o fundamental en la historia de los aprendizajes personales como en la de las teorías científicas se producen cada cierto tiempo revoluciones conceptuales que reorganizan y cambian radicalmente nuestra forma de entender un dominio dado de conocimiento tal vez a muchos lectores el dichoso texto al que venimos regresando una y otra vez aún después de conocer su contenido sigue apareciéndoles igualmente opaco pero puede también que generen ellos la necesidad de reconstruir sus nociones de expresión atmosférica y cambio meteorológico para lo que no bastará con leer ese texto la reestructuración es un proceso no un momento en el aprendizaje asumir la teoría newtoniana sobre el movimiento de los objetos la teoría corpicular de la materia o la psicología cognitiva del aprendizaje puede requerir un profundo cambio conceptual cuya dinámica se trata en el capítulo 11 que como hemos visto se apoyan en otros niveles de construcción anteriores que no solo van facilitando sino que van creando la necesidad de esa profunda reestructuración de nuestros conocimientos como quedó dicho en el capítulo 3 la importancia del aprendizaje o reestructuración no reside tanto en su frecuencia por fortuna es mucho menos frecuente que otras formas de aprendizaje asociativo y constructivo de efectos más leves como en la profundidad de los cambios que genera los terremotos son infrecuentes pero no por ello menos importantes para las comunidades que los viven que tardan largo tiempo en reconstruir su vida y adaptarse a la nueva situación este proceso de construcción del conocimiento puede entenderse nuevamente en términos de una jerarquía de niveles de modo que los niveles inferiores tienen una primacía funcional con respecto a los anteriores nadie abandona su teoría a la primera anomalía o fracaso solo la acumulación y el carácter sistemático de esas anomalías obligará finalmente a reorganizar todo el árbol del conocimiento dicho de otra forma nuestros primeros fracasos en un dominio dado sea como aprendiz o maestros cuando el aprendizaje no funciona como novios despechados o como conductores estresados cuando llegamos a percibirlos o explicitarlos tendemos a atribuírselos al mundo no a nuestras representaciones solo cuando esos conflictos o errores se repiten y nos damos cuenta de que son sistemáticos intentamos ajustar nuestro conocimiento y solo cuando esto fracasa nos vemos obligados a reestructurarlo con el alto coste que esto tiene porque recordemos que aprender es en parte arriesgar la identidad cognitiva es Pixar 2002 y cuanto más amplio y profundo es el cambio que promueve el aprendizaje más cambia nuestra identidad como aprendices maestros novios o conductores baste una situación simple para ilustrarlo que además puede ayudar al lector a comprender mejor esos tres procesos al hacer más eficitas sus diferencias pero también sus relaciones jerárquicas imagine pues a un maestro que plantea a sus aprendices un examen que cree bastante difícil comienza a corregir los exámenes y se encuentra en un mismo lugar con el de un estudiante que en ocasiones anteriores ha suspendido claramente sin embargo este examen está casi perfecto ¿qué ha sucedido? confíese al lector la respuesta inmediata es suponer que ha copiado es decir resolver el conflicto entre expectativa previa y datos mediante una respuesta de crecimiento que no modifica nada la teoría previa ni sobre el examen ni sobre ese aprendiz en particular sino únicamente añade nueva información ojo ese alumno además copia ahora bien el maestro sigue corrigiendo y se encuentra nuevos contraejemplos otros estudiantes con historias de fracasos que hacen muy bien el examen posiblemente esta acumulación de conflictos lleve a modificar la idea previa por ejemplo sobre el examen que resulta mucho más fácil de lo previsto quizá porque se trata de la simple aplicación de algoritmos sobreprendidos que no requieren de los aprendices tomar decisiones o planificar las tareas la idea previa sobre los exámenes se ajusta por procesos de diferenciación entre problemas y ejercicios también cabe pensar que en un futuro próximo nuevas experiencias similares nuevos conflictos entre lo esperado y lo encontrado pueden llevar a ese maestro incluso a reestructurar su propia teoría implícita sobre el rendimiento de los malos aprendices que en algunas tareas no son tan malos según parecen las causas de sus fracasos y la forma en que se les puede ayudar a superarlos pero hay un segundo sentido en el que estos tres tipos de aprendizaje crecimiento ajuste y reestructuración son tres niveles de complejidad progresivo en el aprendizaje y es que los dos primeros crecimiento y ajuste dada su naturaleza acumulativa y escasamente realizativa son claramente compatibles con procesos de aprendizaje más primarios aunque no es lo mismo generalizar o discriminar de modo implícito entre conceptos que la generalización y la discriminación entre categorías propias del aprendizaje asociativo tampoco es difícil entender que los procesos explícitos son una reconstrucción de sus análogos en el aprendizaje asociativo esta transición gradual desde el crecimiento y el ajuste hasta la reestructuración ha sido estudiada en diversos dominios de conocimiento y con diversos enfoques epistemológicos psicológicos e instruccionales POSIFLORES 2007 desde los ya mencionados procesos piagetianos de la equilibración en el desarrollo cognitivo PIAJET 1975 o en el cambio conceptual en la historia de la ciencia STANI 1990 LACATUS 1978 SAGAR 1992 hasta los cambios que tienen lugar como consecuencia del aprendizaje y la instrucción CHI 2005 CHI ESLOTA y DELEU 1994 POZO 1989 2002 OSNIAGDAO 2007 pero en todos ellos hay dos rasgos principales que merecen ser destacados en ese proceso se tratan como decía PIAJET 1975 de un proceso de equilibración es decir a medida que accedemos a niveles de construcción más complejos el equilibrio entre conocimientos previos y nueva información es cada vez mayor es más difícil encontrar situaciones que generen conflictos o desequilibrios a los expertos que a los novatos en un dominio o su carretero 1992 los expertos en un dominio tienen unas estructuras conceptuales más ajustadas a ese dominio pero ese mayor equilibrio se debe a que sin duda han pasado por procesos de reestructuración que multiplican los efectos de sus aprendizajes asociativos tratados con anterioridad como consecuencia de una mayor explicitación de su propio conocimiento aunque el experto disponga de muchas rutinas automatizadas y el aprendizaje ha acabado por volver en buena medida implícitas Stevenson y Palmet 1994 tiene también un mayor conocimiento explícito autorreferente de las estructuras conceptuales desde las que asimila y las tareas de aprendizaje a las que se enfrentan en suma y este es el segundo rasgo general que quiero destacar a medida que se accede a niveles más profundos o más elevados como perfira el lector de construcción de conocimiento la explicitación va haciéndose cada vez más autorreferente se va dirigiendo cada vez más hacia el propio conocimiento y cada vez menos a la realidad que esos conocimientos representan cada vez más al mapa y menos al territorio al fin y al cabo el conocimiento científico y en general el conocimiento disciplinar complejo no trata tanto de la realidad como de los modelos que intentan representar esa realidad dándole la vuelta a la idea de Kofkan de que no vemos el mundo tal como es sino como somos nosotros construir implica por tanto verse a uno mismo reflejado en el mundo explicitar progresivamente nuestra propia identidad cognitiva esta es otra forma de ver el aprendizaje constructivo como un proceso de explicitación progresiva del conocimiento y Gracias.